Bueno, hola amigos y amigas de D-Gaze, a otro poco emisor, en esta ocasión vamos a estar enseñando el suplemento de SaigaWenie, ya vamos por el 4, por el 5, esto es un no pararnos, no, vamos por el 5, ¿no? Vamos por el Bien Supremo. El Bien Supremo, el 2 pone un 1, pero es mentira. El Bien Supremo, y este, al igual que pasó con el Face Furia, lo vamos a dividir en dos episodios, este primero vamos a ver los Tau y el Militarum Tempestus, y en el siguiente veremos el Astra Militarum y el Culto Genestiler. ¿A Quique hablando solo? Claro, ¿por qué esta división tan rara? Pues esta división tan rara es porque el Astra Militarum y el Culto Genestiler son los ejércitos de Quique, él no juega Militarum Tempestus, hasta donde yo veo nunca lo he visto con Tempestus en la mesa. Y Tau tampoco. Claro, y por la otra parte aquí tenemos a un Wannabee Tau, que hasta cuando eres seno, eres imperial. O sea, yo soy 100% imperial, hasta cuando eres seno tienes que ser imperio. Efectivamente, y yo pues ya sabéis que tengo en proceso mi ejército de tropas de la Casa Barlock, de la Casa de Caballeros Imperiales Barlock, que incluye muchísimas tropas del Militarum Tempestus de la Escola Progenia, que es los Custodes. Los Custodes, perdona, es que he estado hablando de Custodes fuera de cámara y me he guiado el Militarum Tempestus, así que más o menos me interesa. No tengo mucha idea, pero me interesa, así que como no tengo ni puñetera idea de este tema, hemos hecho de nuevo un Southing y nos va a ayudar de nuevo alguien granaino, alguien de la patria, de mi Granada. Granada nuestra India. Claro, efectivamente, que va a ser Showa, que ya ha aparecido un par de veces, ha grabado un par de informes de batalla con nosotros, ha ido a un par de torneos, de hecho, a un par de eventos con nosotros, es una magnífica persona y es un jugador de Astra Militarum del carajo y juega, así que en verdad que juega bastante Tempestus, así que le he preguntado más o menos las cosas reseñables y aquí tenemos otro TED Talk, esta vez por Showa. De hecho, esta es tan buena Astra que en una partida de torneo con Quique, Astra contra Tiránido Oculto, se estaban haciendo los dos trampas, pero a niveles abusivos. Más bien Quique estaba intentando ganarle pulgaditas y Showa con el dedo pillando las peanas, ¿no? Y Quique empujando. Bueno, eso es una historia para otro momento. Eso fue un momento de la partida, la partida fue tensa en todo momento. Estuvo muy chulo. Así que vamos a empezar, si quieres, con el Bien Supremo. Va a empezar hablándonos de Tus Tau que están indefinidamente en proceso de chapo y pintura hasta el fin de los días. Nunca los veréis. Nunca. Jamás. Igual que el Ultramarón Chile, ahí está. Efectivamente, son proyectos estos que se dejan ahí y... Hasta que diga de juego un torneo con ellos. Ahí está el cuadro. En el momento que Antonio diga, voy a jugar un torneo, entonces los pintaré en dos o tres días, pero hasta entonces ahí van a estar. Y del carajo. Sí, sí. Muy bien, pues dime, los Tau, ¿qué pasa con ellos? Bueno, los Tau, lo más reseñable, como bien sabéis, está en la portada, es que sale la nueva Sea of Usant. Subía en un torreón, porque la ha dado por ahí. Y bueno, con su coleta... A lo mejor vale con Play de Rapunzel. Con su coleta imposible. Con la coleta al viento esa que tiene. Exacto. Esa coleta imposible gasta más la Carnelli que un kilo de agua en la... Yo la montaré con casco si me la pillo en un día, seguro. Hombre, te la tendrías que pillar. Sí. Nada, es que por... Si vas a jugar un torneo, Shadu-san yo creo que sigue siendo obligado. Spoiler alert, Shadu-san va a seguir siendo obligado. A ver, Shadu-san, el único problema que veo yo en este suplemento es que no me han puesto los puntos. Sí, está cero. Gay Warzone. Está cero. Ya le ha pasado con otra cosa. Pero ¿sabes por qué creo que es? Porque como... Al menos tendrían pensado desde el principio dar las tablitas de hoja, igual que hicieron con Astor, con Le Marte y toda la pesca, y ahí sí vendrían. Yo quiero pensar que es por eso. Yo quiero pensar que no. Yo quiero pensar que se le ha olvidado y ya está. Bueno, ya les pasó que sacaron una hoja de datos nuevo y no venían los puntos, ¿no? Sí, claro, coño. El Lazarus. Sí. El Lazarus salió en el suplemento y los puntos no estaban en el suplemento, y los sacaron luego, en la FA que está. 127 puntos, lo han dicho en Warhammer Community. Muy buen precio para lo que es. Se paga sola. Así que será verdad. Sí, sí, se paga sola. Es que es increíble porque es que cuesta más o menos igual que un Commander normal y puede tirar caos yo en dos veces. Exactamente. Tiene dos habilidades, bueno, dos habilidades, dos características nuevas, que son bastante interesantes. La primera es que puede incluirse en cualquier destacamiento TAU sin perder los beneficios del TENET, pero ella no se beneficia de ningún TENET, salvo arcos de fuegos rapados. SEPTAU. Básicamente, o sea, que te lo puedes meter en cualquier destacamiento. Y tiene la keyword SEPTAU, que eso es muy importante por otra cosa que diré. Por lo que voy a decir, sigue teniendo genia del caullón. Genia del caullón. Sí. Lenguaje inclusivo. Puede utilizar dos veces caullón por partido, incluso aunque se haya declarado Monka puede lanzar caullón, siempre que no lo haga en la misma ronda. Sí, en la misma ronda. ¿Qué pasa? Que caullón, en las reglas Master of War, te dicen que caullón y Monka afectan a unidades keyword TENET. Claro. Keyword SEPTAU. Keyword SEPTAU. Bueno, sí, TENET. TENETAU es lo que recibe SEPTAU, es lo de entre brackets y ahí rellenas tú. Y eso es un problema. Yo creo que esto es carme de FAQ. Yo también pienso que es carme de FAQ. Porque es algo que se les habrá pasado. Bueno, pero no hemos dicho qué implica esto. Bueno, implica esto que si tú la llevas en cualquier destacamiento que sea de Biorla o de un TENET exclusivo, que ahora veremos que se pueden hacer, puedes tirar caullón dos veces. Pero Shadow SEPTAU solo le da caullón a su huevo moreno. Ha aceptado. Entonces, la cosa es que sí, ella puede declarar el caullón y todo el mundo alrededor dice pero esta loca, ¿qué hace? O sea, no. Corres para adelante. Claro, ellos no saben qué está pasando. Se les conoce cuando además, por trasfondo, sí que debería ser. Porque algo, los TAU no, es decir, los SEPT es más una separación didáctica que otra cosa. Porque realmente van todos a una. Bueno, demográfica más bien. Realmente no son como otras facciones, como, por ejemplo, la diferencia entre un ángel oscuro y un ultramarine, que son capítulos distintos y los SEPTAU, no, todos van al bien supremamente. Entonces, yo creo que la intención de la regla es que todos los SEPT, al incluir a las en otros SEPTAU es que todos los SEPTAU se beneficien de su caullón dos veces. Esto será carnet de fac simplemente. Pero, Raúl, Rulsa es un ítem, ahora mismo, tal y como está, ella tira caullón, pero si no es SEPTAU no recibe los beneficios de caullón. Puede que sí se ha intencionado así para que no sea tan poderoso y no desaparezca el SEPTAU de las MED, no lo sé. No, no creo, eh. Pero ya veremos en la fac. Hay un par de cosas en este suplemento. Y si a mi SEPTAU no lo hayan votado, no, eso ya han aclarado que no. Eso lo aclararon a principio de diciembre. Con la Legión de los Condenados, para llamar a tu capítulo sucesor, Legión de los Condenados y incluir unidades de Legion of the Dead, me dijeron, cara. No, padre. Bueno, de cualquier manera, cambio de armamento y esas cosas porque ha cambiado. Sí, bueno, ligeramente sigue teniendo sus fusiones, los flechettes y, bueno. El flechete es una pistola nueva que la han puesto, tiene también un lanzallamita y esa cosita. Sí, pero eso tienes que quitarle un fusión para meterle el lanzallama. ¿Ah, sí? Sí. Se puede personalizar. Es pistola 5, que creo que es 5-0-1, te lo digo un momento porque eso sí que no lo tengo totalmente fresco. Es pistola 5-3-0-1, perdona. Sí. Es parecido a la del mecánico, de hecho. Sí. Y bueno, ¿qué más tiene? Ahora le han cambiado los drones de escudo. Ahora lleva los MV-37 Guardianes Drone Avanzados. Sí. Igual que un drone guardián básico, pero tiene una habilidad especial. La unidad de a 3 pulgadas de estos Guardianes Drone Avanzados MV-37 tiene un no hay dolor de serie. Eso está bastante, bastante bien. Bastante, bastante bien. Bastante, bastante, bastante bien. Bueno, Zed. Sí, sí. ¿Es Zed también? Es Zed. No jodas que es Zed. No, estamos bien para el modem. Que va, eso a todo el mundo. No, padre, esto es su invulnerable. Zed. ¿Cómo? Te lo he dicho. Infantería y Battlesuit, Zed. Entonces, eso suficientaría con Tauveto. El MV-37 no tiene Zed, así que no sé cómo lo van a hacer. Bueno. Yo quiero pensar que acepta todos los Tau, realmente. Porque eso supongo que se cambiaría no por su clave, sino por la clave del destacamento que lleve. Claro, sería lo suyo. Yo es lo que quiero entender, porque ahí no te especifica, fíjate que no te especifica Tau. Claro. Lo que haces tú al elegir un destacamento es... Es por el Zed. Claro, efectivamente. Pero, entonces, Cau, ¿yo no estaríamos en las mismas? No. No estaríamos en las mismas porque ella especifica que es Tau-sept. Sí, bueno, pero cuando la están metiendo en otro destacamento, se supone... Si tiramos de ese hilo argumental, sería lo mismo. Es decir, no es lo que pensáis. ¿Es que te lo va a decir como eso? No lo sé. No lo sé. Hasta que te hagan factos, esto es simulaciones, vivirloques. Pero vamos, que no lo vayáis diciendo en los comentarios y podemos hacer aquí un debate interesante. Sí. Yo en principio creo que, tal y como está el wording hecho, ella no podría lanzar Cau-Lion sobre una facción que no sea aceptado. Porque ella mismo tiene la clave aceptado. Ya. Entonces. Hay que esperar. Bueno, ya lo veremos, ya lo mirarán en la fac. La segunda avenida es Shadu-san, ya mismo, en nuestra pantalla. Lo miraremos, lo miraremos en la fac. ¿Qué más nos da? Que ya le hemos comentado un poco los tenets de set para hacer tus tenets custom, tus tenets personalizados. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hay once. Once. Entonces vamos con los set, con los tenets de set. Exactamente. Venga, vamos a por ello. Muy bien, vamos con los set tenets, o sea, los rasgos de set. Exacto, puedes elegir no tener un sector tau y crear el tuyo propio y escoger dos de estos beneficios. Vamos a pasar un poquito por encima de todos, parándonos los que veamos más interesantes. Empezaremos con turbojets, más dos movimientos y más uno avanzar a las unidades con retroreactores. Simple como eso. Con jetpacks, sí. Exactamente. Dedicación a la causa, más uno liderazgo. Créeme, soy ultramarine, pasaría de este. Sí. Sí. Básicamente. Bueno, de soldiers in arms, bien supremo a nueve pulgadas en vez de a seis. Dirá, está muy bien, pero para esto me hago set tau. Claro, que es mejor tener una burbuja más pequeñita pero impactar a cinco más que tener una burbuja un poquito más amplia pero impactar a seis más. Exacto. Así que set tau en este caso. Eso es. Seguimos sistemas estabilizadores. Esta es de las que. Estas canelitas. Esta es de las buenas. De las que tú dirías, esta. Sistemas estabilizadores, todos los battlesuites pueden mover y disparar a las más pesadas sin penalización. ¿Qué hace esto? Que muchas veces los tau estaban en la dicotomía entre elegir target lock que le impedía hacer precisamente esto o coger los... Advanced Targeted System. No, se llamaban de otra manera. Se llamaban Velocity Tracks. Velocity Tracks. Que lo que le hacía es contra más una impactar contra unidades que vuelen. Entonces normalmente tenías que elegir una u otra. Claro. Con este set puedes elegir siempre la de más una impactar contra unidades que tengan flight sin perderlo de poder moverse y disparar más pesadas sin penalizador. Esta es bastante, bastante buena sobre todo para broadsides, para riptides, para todas estas armaduras que tienen muy limitaditos los sistemas de apoyo. Entonces les da un boost bastante grande a esta unidad. Si cogía estas dos perdía la invulnerable mejora. Claro, efectivamente. Entonces, por ejemplo, la broadside creo que solo podían llevar uno, de hecho. Entonces tenemos que verlo. Bueno, yo sé que la broadside pueden llevar dos, pero yo creo que la broadside puede que sea uno y la broadside el dos también. Claro, entonces normalmente te utilizaba, pues eso, tenías que elegir. Con este no tienes que elegir, ya tienes las dos cosas. Exacto. Bueno, seguiremos con Hardened Warheads. Lo que hace es misiles con FP-1 nuestra. Misiles. Misil pod, Hygiene misil pod, Smart Missile System. Todo lo que sea misil. Y esta es otra de las ganadoras, obviamente, porque casi todas las armaduras tienen misiles de una forma u otra. O tienen SMIs, o tienen misiles de alto explosivo, o tienen... Entonces, las Ristides se benefician, las Broxers se benefician, incluso tus comandantes con misiles se benefician. Entonces es algo que da beneficio a todo tu ejército. Y entonces, Septenet, la anterior, la de Moversita, con este es una de las mejores combinaciones. Y cabezas de guerra recrudecidas, endurecidas. Depende cómo se resuelva el tema. Y de nuevo, lo que hemos dicho antes, si tenéis la solución, nosotros en principio lo hemos interpretado como, como ella ya viene con el Septau, con Shadu-san ya viene con el Septau, porque es que es muy importante esta distinción. Como ya viene con el Septau, te obliga a que Caullón utilice el mismo Sep del comandante que está lanzando. Yo eso es como lo interpreto, pero podéis decir, no porque va separado, no está en su hoja de datos. Sí, bueno, está en su hoja de datos, se refiere al Codent, el Codent dice, caro, del comandante. Claro, entonces... Dice, si no tiene ninguna, si no tiene ninguna Faction Keyword, dale la del TNT en el destacamento en el que esté, pero es que si la tiene, además el Drone tendría la Faction Keyword también de Tau-sept, con lo cual su noidoro también es a Tau-sept, se supone... Es que es confuso porque es un escenario que no estaba pensado cuando se redactó el Codent. Que no está planteado. Entonces, es algo que no se planteaban, que hubiera un personaje del Septau en otro Septau. Entonces, ahí chirría un poquito el wording, supongo que tendremos que esperarnos a Fax para asegurarlos, pero, oye, la discusión está bien, déjalo en los comentarios, porque es que es muy importante, es muy muy importante porque ya sabéis que quien sea jugador competitivo Tau sabe que Ocea Serra es prácticamente fundamental porque te permite repetir dos turnos, que va a ser turno 1 y turno 2, repetir todo para impactar con tu Castillo Tau. Entonces, que puedas meterla en otro Set Custom, como este que hemos planteado ahora mismo, y poder lanzar Caullon 2 veces, con Genio del Caullon, sería muy importante, y porque si es la diferencia entre plantearte uno de estos Set Tennis, uno de esos Set Custom o no. Así que quedamos a espera de Fax o a lo mejor nosotros hay algo super obvio que no estamos viendo. Sí. Entonces, en principio, nosotros pensamos que no se puede lanzar Caullon 2, directamente no pueden lanzar Caullon 2 con Ocea Serra, con Shadushan, vamos. Lo pueden lanzar, pero es para ella y su drone. Claro. Para ella y su bollo. Para ella y su bollo. Pero ahora mismo. Bueno, después de este intro misión a los Tennis, estos son los dos que si Viza recogería, yo el de los misiles a lo mejor no, por lo que viene después. Vale, pues, venga. A mí el de misiles me ha encantado, porque yo siempre lo que le ha faltado a los SMIs es un poquito de FP. Porque ya ignoran coberturas y encima le da un poquito de FP. Exacto. Le da ese punch extra para que sea un arma realmente buena. Y además, ahora mismo, ya sabes lo que se valora, sobre todo en competitivo, armas que ignoran líneas de visión. Es que se valora muchísimo, porque cada vez se están implantando más los grandes bloqueadores en las mesas. Pero yo ahora voy a dar mi dos centavitos. Ha recurrido un montón de grupos la imagen del torneo TTC con... Ha dado incluso para Meme, con toda la mesa bloqueada en línea de visión. Entonces esa es la fantasía. Tres under five, tres wheel wheel. El sueño de un marine. Dios mío, yo puedo disparar y ellos a mí no. Esto es maravilloso. Pero bueno, entonces, armas y líneas de visión muy revalorizados ahora mismo. Los SMI se potencian mucho con este Tenet, así que yo lo veo uno de los mejores. Seguimos con los Tenet. Seguimos con Sophisticated Command Net. Que lo que hace es darle a los vehículos a repetir los unos para herir, si la unidad controlada que dispara ya tiene algún marcador. Es muy interesante porque repetir los unos para herir, el TAO es que no lo tiene. Repetir para herir está complicado encontrarlo. Pero esta no es la que yo cogería de todas formas. Tiene un extracentaje más por un CP, pero solo sirve para una unidad. Exactamente. Para herir. Exactamente. Hybridizer the weaponry. Armamento... Híbrido. Híbrido. Hibridizado. Hibridizado no existe. Vale. Hay AD4 al rango de armas de asalto y granada. Maridado. Armamento maridado. Quemarida con cosas. ¿No? Vale. Ya está. Continúo. Bueno. Más 4 al rango de armas de asalto y granada. Esto no se aplica a sistemas de armas prototipos, que ya veremos lo que es. Pero sorpresas, sorpresas. Os van a gustar o no. ¿Has visto que generalista ha sido eso? Os van a gustar dos como a todos. Es como el review de Triple Tostatic. Que dice, sí, esto está bien. Y mira la cámara en plan. Esto no está bien. GIFTED PILOTS. PILOTS. Que es el que yo utilizaría. Vehículos y monstruos. Si se mueven la mitad o menos, en su fase de movimiento, repítanlo unos para herir. Vehículos y monstruos. Monstruos es todas las battlesuits. ¡Exacto! Salvo, los Crysis no son monstruos. No. Las Godkills y las Richtides son monstruos. Son monstruos. Creo que también. ¿Los Godkills son monstruos? Las Godkills es lo único que me... Las Brokills no sé si son monstruos. Pero Godkills y Richtides, pero vaya. No, pero está bien que sean monstruos. Porque como Caballero Gris hay una estrategia. No, incluso... A ver, es que pasa. Por ejemplo, ya lo dijimos, el... El inquisidor. Hay un poder de Lordo Maleus, creo. No, de Lordo Xeno. Que puedes controlar un... Un monstruo. Una unidad que no sea vehículo. Pero no un monstruo. Pues te controlo las Richtides. ¡Ay! ¿Y ahora qué? Claro. Sí, sí, sí. Bueno. Pues esta es la que yo utilizaría, tío. Repetirlo a uno por ahí. Porque ten en cuenta que te vas a mover más o menos poquito. Si hay un caullón cerca vas a poder disparar sin penalizador. Incluso los Battleshoot con sistema de esterilización no tienen el penalizador de armas pasadas. Sí. Y vas a repetirlo a uno por ahí. Sí. Y tienes buen movimiento como para decir... Me muevo la mitad. Sí, puedes hacerlo. Podés hacerlo. Es una buena opción también. Es una buena opción. Yo es que a mí lo de los SMI me ha vuelto loco. Sí. Es que me parece muy muy bueno. Porque es que todos tienen SMI en Lost Town. Y es un arma pequeñita que normalmente hace... Vale. Sí. Pero con tantos tiros... Igual repetirlo a unos para herir te da esa cadencia que... Puede ser. Sí, también puede ser. Puede que se compense. Sí, sí. Perfecto. Bueno. Tú has hablado de un Friturbo 3 y uno de los anteriores, pero casi igual. Sí, sí. No, no, no. Es comprensible, es comprensible. También me parece buena. Advanced Powered Cells. Drones se mueven 10. Wow. Tú te vas a querer mover un montón con los drones. Bueno, y si es un... Muchísimo. Y si es un destac... No, porque es un destacamiento de un ser especial para los drones. Que no, Antonio. No, pero listo de defender. No, porque no van a coger... Muy malo. A ver, la herida. Yo no he visto moverse un drone más de 3. La siguiente te va a encantar. A ver. Maneuvering thrusters. Es que me estoy poniendo mal. Es maravilloso. Bueno, venga. Es que es alérgico al acento bien dicho. No, soy alérgico a los TAU. Que en Talavera me pegaron dos repasos. Un saludo por aquí a mi adversario TAU de Talavera. Qué desgraciado soy. Iba yo a Talavera llegué sin tenerle miedo a los TAU ninguno. En plan, venga, TAU, para adelante, para mí. Y luego me pegaron dos palizas y dije... ¿Fue en ronda 1 y en ronda 3? Fue contra 3 en más. Vale, eso fue en ronda 2. Y contra... No me acuerdo el nombre del otro equipo. Vale. Bueno, pero... Es que fue... Yo a los TAU menos llevo. Además, pipi, pipi. Una partida. Joder, qué pana me ha dado. No, pero fue a contra 3 en más. Y digo, joder, es que este tío es buenísimo. Claro, claro. Siguiente. Me pega en otro. Un día siguiente. Otro. Se ve que los TAU no vienen tan bien, sí. Yo cuando le dijeron lo de... Yo iba con la idea de que me veían muy bien los TAU. Y luego le dijeron... No, no, le pago el TAU. ¿Eso qué es? No, no, no. Yo sabía lo que era, pero no lo había leído. Bueno, estamos... Los Scepter. Yo sabía lo que era, pero no había leído en la lista que lo tenía. Pero luego, que luego el segundo me pegó la paliza sin los TAU. Bueno, pues sin los... De estos contraboladores, así que... Unidades con unidades Battlesuites pueden destrabarse avanzando. Yeah. Sí, vas a querer hacer, seguro. Para no disparar. O sea, vas a querer hacer. Muy bueno. Yeah. Muy bueno. Y Up Gunned. Con las pipas para arriba. Sí. Vale, sí, eso es una muy buena traducción. Seguro que los que lo tengáis en español ahora mismo están sangrando los oídos. Los Bars Carro, los cañeros de fragmentación, tienen FP-1. Eso, si te haces una lista alrededor de eso, puede ser... Pero para eso, yo te digo que yo me metería en Clave Farsis y voy a ir con un montón de... Claro, si va a ir a Crissi en Clave Farsis, que ahora lo hablaremos de ellos en lo suyo. Entonces, hemos terminado con los Scepter, ¿verdad? Sí. Hemos hablado de todo menos de los Scepter realmente. Sí. Sí. Así que muy bien, vamos a pasar con la siguiente sección, ¿cuál es? La siguiente sección son los sistemas de armas prototipos. Entonces, ¿dentro de cuándo vamos a pasar eso? Desde lo que tarden nuestros nudos fuera de cámara. Vale, perfecto. Ay. Bueno, vamos a empezar con los prototipos. Sí. Ahora, los prototipos es muy parecido con lo que hacían los tiranidos de las evoluciones, las adaptaciones, pero en vez de ser con rasgos del señor de la guerra, es con reliquias. Puedes decidir, en vez de equipar con una reliquia a tu señor de la guerra, que las reliquias tampoco eran muy buenas en los TAU, puedes equipar a una unidad de tu ejército, cualquiera, no tiene por qué ser un personaje, con un arma prototipo, que es como se supone que los TAU testean su armamento. Exacto. Antes de producirlo en masa, se lo dan a una unidad a ver si funciona bien, que vuelve, de puta madre, y ya la producen en masa. De hecho, una cosa que me han gustado mucho de siempre con los TAU, es que en cada códex cosas que eran reliquias, o eran armamento especial, en el códex anterior, luego pasaba a ser armamento estándar. Porque ya, o sea, exactamente. Es el único códex que yo sepa, es el único códex con el que ha pasado eso. Que evoluciona en ese aspecto. Sí, sí. Así que los TAU en ese aspecto me gustan un montón. Bueno. Hay 12 sistemas de nuevo prototipo, no vamos a pasar por todos. Hay unos que dan unos toquecitos muy ligeros, otros que dan una nota de color, y dos o tres que dices, vale, aquí estás viendo la sota, el caballo y el rey. Efectivamente. En un setting competitivo... No, no, en un setting competitivo está la de la Ristide y ya está. Triste pero cierto, sí. A ver, perdona. Voy a decir los que más han gustado, los que más útiles. Pero luego el de la Ristide. No, no, no. O sea, y desde Ristide, punto. Y desde Ristide. Vale. Bueno, venga, vamos allá, ¿no? Es como, no queremos que se vean tantas Ristides con Cañón Garney. Pues vamos a darle una reliquia que sea el Cañón de Iones supertocho. Ahí. Ahí está. Perfecto. Muy bien, pues vamos allá, ¿no? Vamos a verlas nada más que por encima, las que veo más interesantes. Empezaremos con la High Capacitances Railgun. Para un Hammerhead, el Cañón de Iones chulo. La voy a mencionar no porque sea una de las mejores, sino por un error que tuve yo y que creo que podéis tener vosotros al leerlo. Cañón de alta capacitancia. ¿Capacitancia es una palabra? Seguro que sí, pero que en español no se dice así. Vale. Muy bien. ¿Y qué hace? El Cañón de alta capacitancia. Bueno, voy a hablar con vosotros directamente, ¿vale? Me parece justo. Para un Hammerhead, cambia su Railgun, ¿vale? Sí. Tiene el siguiente perfil. Puede disparar en sistema sólido o en sus municiones. Sistema sólido, 60 pulgadas, pesada 2, 10-4 un D6, como su Railgun. Y en sus municiones, 60 pulgadas, pesada 4 D3, 6-1, 1. Y te dice, el arma que cada 6 para él hace un D3 mortales, además del daño del arma. Pero tiene una frisco. Claro, que solo con el sistema sólido. O sea, si fuese con las dos versiones, o sea, con el arma en sí, yo me lo cogería siempre porque 4 D3, además hay una estrategia que me hace maximizar esos 4 D3. 12 tiros que a 6 se hacen un D3 mortales, es muy buena, además de 60 pulgadas. Sí, pero no es el caso, solo son dos tiros. Exactamente. Entonces los 6 ni los cuentan. Exactamente, por eso yo creía que era con las dos y por eso me gustó mucho, pero luego no. Lo que tiene es gracioso, porque esto se supone que es un arma prototipo del cañón gordo del Hammerhead, que es un cañón. Y, sin embargo, es mejor el prototipo especial del Apocalipsis con el cañón. Con el mismo cañón, pero en versión pequeñita, hace más daño y es mejor el Magna Ray. Entonces, Game Workshop, aquí las reglas no están equiparadas al Trafford. Bueno, hace más daño porque tiene el fijo 3. Ya lo veremos. Seguiremos con la cabeza, bueno, este te encantó. Annihilation Warheads, que los misiles destructores de una Storm Surge, cuando impacten hacen de 3 mortales con este sistema de armas prototipos, hace 3 mortales. Eso está muy bien. A mí me gustó mucho. Recordemos que tiene 4 misiles destructores, una Storm Surge. ¿Qué pasa? 12 lías mortales. Olé, 12 lías mortales hay eso. Pero es que solo impacta 6 en el misil. No. 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 No, perdona. Eres medio ICA. Exactamente. Y ahora empezamos los disparos. Es que es así. No. Está bien. además redujeron en punto en el último chat a la surge así que ahora es golosona granada de fotones que no he visto utilizar creo que a ningún jugador y me gustan mucho pero acelerada la granada de fotones nerviosa rabiosa Ricardo la granada de fotones es un arma que lleva la infantería de Tau que si tú la disparas si impacta le da un menos que un impactado hasta el final del turno a la unidad impactada ¿por qué no la utilizamos en defensivos tío? te disparo este rifle no, este tío te va a tirar una granada que con que te dé que es un D6 y te dio 5 más sí con que te dé una ya va a ser mucho menos efectivo exactamente a mí eso me lo hicieron con unos talos y se quedaron los talos impactando a 4 más exacto pica parece que no pero bueno ¿qué hace el arma prototipo? 12 pulgadas granada de un D6 hace exactamente lo mismo pero además reduce a la mitad a la carga a la mitad y menos uno a los avances a la mitad es que es la mitad un DR ya no llega no puede matemáticamente no puede llegar sí o sea porque cargas con trance A6 te sale un 18 incluso es que joder es que está A6 ya tienes que sacar un 12 ¿sabes? es que es bastante bastante bueno pero eso de nuevo en competitivo no creo que se juegue pero está muy curioso yo como custode y granada de zancadilla te digo que que es menos un D6 que no es ni la mitad que es menos un D6 que es menos un D6 cuando están atrás y te sale el D6 y te dice bien pero ya está ¿sabes? bueno siguiente seguimos y el siguiente que tengo apuntado es el Magna Rail Rifle que es el de la Broadside lo cambia por su rifle acelerador por su rifle acelerador y tiene el siguiente perfil 60 pulgadas pesado 2 9 menos 4 un D6 y cada 6 para herir la zona mortal además el daño es mínimo 3 porque el Hammerhead yo creo que este debería ser el perfil base del Hammerhead grande y que esto fuera un prototipo que se lo pusiera una Broadside pero es que el Hammerhead con ese pedazo de cañón tío y que haga lo que hace es que no es que al final es un cañón las en dios es un cañón las en dios de hecho tengo un cañón de Hammerhead de más a lo mejor se lo pongo una Broadside además la Broadside es antigua así que el cañón es 3 Broadside total no lo veremos nunca exacto que más tengo por aquí apuntado Amplified y un acelerador la RITIDES se ha acabado el juego si se ha acabado se ha acabado ya está bueno vamos a decir la de la GARDLIN venga vale vamos a decir la GARDLIN ¿sabes por qué? porque me la he exaltado GARDLIN BUSCANO elige una unidad de Comandante en Crysis una unidad de Crysis Bodyguards o de Ghostkill cambia toda o de Crysis no Commander ah Commander vale que era Commander en Crysis perdona Commander Crysis Crysis Bodyguards o Ghostkill que lo va a hacer una de Crysis exacto cambia todas las todos los BUSCANO de esa unidad por esta puede llevar 3 exactamente y que hace la esta puede cambiar una por 3 y la guay que hace pues GARDLIN BUSCANO alcanza 18 salto 4 5 0 1 y además los 6 es para impactar que es lo porque es el el BUSCANO normal los 6 es para impactar hacen un impacto automático tienen 20 un gasto adicional entonces cada crisis te mete 12 tiros ¿no? 4, 4, 8 y 4 4, 8 4, 8 4, 12 12 cada una si son luego veremos esto combina muy bien con los enclaves Farsight porque las crisis con los enclaves Farsight son bastante buenas si para en el valor en puntos nuevos bastante buenas pueden meter una saturación infernal por relativamente pocos puntos si y bueno cada 12 tiros se supone que son dos más pero ya entra en si, si en media y ya vamos a ver lo de la RISTI Amplified Ion Accelerator que cambia a su Ion Accelerator si y que hace el Ion Accelerator es la arma que nadie lleva exacto de la RISTI tiene dos perfiles normal y sobrecargado el normal es a 72 pulgados pesado a 6 8, 4, 3 sobrecargado es pesado a 6 9 menos 4 1 de 3 más 3 y los unos para impactar con el sobrecargado te hacen mortal claro si, si es que esta arma es muy mal que tu di que es daño plano 4 nada tu di que es daño plano 4 que te puede dar y usar si, si que es daño plano 4 es que me parece muy muy buena este es que es el prototipo que vas a coger en competirlo siempre hola tenia una RISTI de sin cañón Garlin pues aquí la tengo si, si si, si esta muy muy bien esta muy muy bien si, muy bien de hecho si tenéis dos Ion Accelerator de no haberlos montado en RISTI se los ponéis al hombro uno encima uno delante del otro para que sea un cañón al cuburro las compresiones grotescas de Antonio si y con esto vamos a pasar a la Estratagema Stau que por cierto la gente antes de pasar a la Estratagema la gente le echó muchas flores a Alberto por el Capitán Molón de los Ángeles Sangrientos está en Patreon en Patreon.com barra Dickens Spain con el de batalla adicional un Capitán así con una ala el Capitán de los Sangrientos ese el Capitán Molón que tanto gustó lo conversionaste tú es tuyo si, lo hice hace bastante no no llegó a pintarse por lo que sea no ya lo saben algunos de hecho los burgalenses ya me lo me tiran de la braja de vez en cuando por ello los dos tiros que yo me empecé a hacer sangrientos una Navidad si y a las dos semanas salir a los custodes y los sangrientos empezaron a coger polvo claro bueno vamos a pasar con las Estratagemas de los Tau en un momento muy bien Estratagemas Estratagemas tres Estratagemas que antes de empezar a ver las más interesantes voy a hablar un poquito de números si son tres Estratagemas ocho dedicadas a los Tau si cuatro a los Cruts si y una a las Vespides si te pones a hacer matemáticas de congreso para tener mayoría absoluta necesitas nueve han pasado con las Vespides seguros si o sea lo tengo más que claro cordón sanitario a los Cruts cordón sanitario a los Cruts estamos diciendo que los Cruts son los CDR del Imperio Tau quien sabe yo no lo sé estoy muy lejos para saberlo y ahora después de que me llevan los cuchillos seguimos con las Estratagemas mezclar con agente y política siempre gusta si eso vamos buena fuente píchame soy como Paco Díaz no tengo gracia y iba a decir pero tengo el pelo rizado vale lo ha dicho él vamos a pasarlo vamos a pasar con las Estratagemas Estratagemas Aerial Targeting utilizamos Estratagemas en la fase de disparo todas las que yo diga cuestan un coma a no ser que diga lo contrario y la unidad contra la que dispare cuenta como que tiene un marcador más si no tiene marcadores cuenta ya como uno lo cual es estupendo eso está bastante bien tanto si la unidad no tiene marcadores porque repiten los unos para impactar como si tiene es lo típico que a mí me han pasado jugando contra tan un montón que te ponen los cuatro y ese quinto que no hay huevo va a poner un coma además ya tienes por un coma en esta y por un coma cuando te mete un marcador te mete un detrás más claro pues ya está no pero cuenta no es que lo tengas es que cuenta como si lo tuvieran cuenta como que tiene uno más exactamente pero para esa unidad solo la que está disparando o sea que no puedes si ya te he matado la unidad que le he metido el detrás adicional a esta que sí pero digo que puedes hacerlo de un marcadorcito más un detrás y luego esta Estratagema pero no puedes hacer esta Estratagema y luego más un detrás no, no, claro que no solo quería aclarar eso bueno, esa es una la siguiente es Wisdom of the Many que utiliza esta Estratagema en la fase de movimiento elige un etéreo y puede tirar dos beneficios de... está curiosilla está curiosilla porque normalmente vas a tirar Sense of Stone siempre con el etéreo de elementos que no me salía claro y a lo mejor puedes tirar alguno más sí no soy un experto en elementos pero algún aura interesante el de Lideraco no, el de Lideraco es un aura que ya tiene de base creo cierto creo que sí bueno que ya tiene esa de base Pulse Onslaught que esta sí me gusta mucho y de hecho avisaros también sí que la una elija un unidad de Lichers su rango de corto alcance y medio alcance cuenta como 15 pulgadas eso está muy bien porque el problema que tenía los Pichers es que tenían que ponerse demasiado cerca para ser buenos de hecho ahora 15 pulgadas un recordatorio muy rápido su largo alcance a 15 pulgadas salto 2 4, 0, 1 medio alcance a salto 2 5, 1, 1 y corto alcance a salto 2 6, 2, 1 sí 6, 2, 1 te meten unos cuantos tiros a 15 pulgadas oye y qué más está curioso además son muy pocos puntos exacto poquísimos puntos las unidades pueden llevarse hasta de 12 pueden meterlo en un transporte tirarlo un poquito para adelante o lo que yo había pensado porque yo quiero buscarle esto una utilidad que son las Tidewall las las fortificaciones Tau las tres fortificaciones Tau puede ser el Gun Rig que es el que tiene el cañón la la barricada la barricada o el Drone Control Seat en el bicho del Halo la plataforma volante del Halo en el bicho del Halo no, que pasa que si está embarcado puede disparar desde dentro un milímetro de cualquier parte de la barrerita por ejemplo las 15 pulgadas están bastante mal te disparo desde esta esquinita claro y mueven 6 no cuentan como embarcados ¿no? sí entonces no puedes tirar de las tratagemas cuentan como que no están en mesa y no puedes tirar de las tratagemas amigo mío si cuentan como embarcados y no es simplemente que tienen un elemento de escenografía habría que verlo es que si cuentan como embarcados no los puedes tirar sí bueno puedes embarcarlos ahí para que no te los maten salgan y disparan y ganas terreno es como utilizar una mantarraya pero con menos pero más guay vale sin duda en eso no se puede discutir venga siguiente tratagema pues la modulata web sirve para armas que no sean sistemas prototipos y las armas aleatorias maximizan los dados los de 6 son 6 esto con que se ha visto y los grupos han perdido la cabeza con un par bueno en concreto con una battlesuit de Forge la Ibarra la de la mayonesa joder que tiene esta 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 más distrayudito tiene unos lanzallamas super tocho tiene un lanzallamas que sobrecarga bueno sobrecargando el reactor nova es 3 de 6 6 menos 2 3 y un plasma que es 3 de 3 y creo que es 8 menos 4 o 3 pero que pasa que cuesta 395 puntazos es muy caro y además no hay drones que le siga el paso y viene la actualización de los index de Forge así que ahora mismo compras algo de Forge por una estrategia más de es risky business igual te la meten en Legends igual no creo que te metan algo de Forge en Legends el capellandrano que no está no es Legends con la actualización de los index a lo mejor sí a lo mejor sí bueno continuamos voy a decir en todos lados que hablas de marine coordinante de engagement 2 command points unidad de crisis elige una unidad enemiga para disparar y cuenta como que tiene 5 marcadores puestos eso está muy bien eso está muy bien por lo que hemos dicho un más uno por ahí otro más uno que ya veremos de una estrategia más de la entrada de Farseye ya va a dos más repite uno y mete no sé cuánto y si lo estáis pensando eso te limpia no te limpia una capa de cebolla te limpia todas las capas y el Galenburg Cannon por si lo estáis buscando ya es un Modified Heat Roll of Seeds con lo cual 6 es natural aunque le metan más va a impactar es 6 es natural pero aún así tiras tantos tiros a la fuerza a la fuerza bueno y seguiremos con Promising Pupil bajo un raccord señor de la guerra a otro personaje el típico que tiene todo el mundo menos los caballeros esto sería la interesante del octavo vamos a ver muy rápido la de los Minoritarian Minoritarian exacto Minoritarian Estradamus exacto la de los Vespídez es Lluvia de Fuego que por un coma cuando caen en der repiten todo para impactar los Vespídez a disparar y dice va son Vespídez que tontería no sé recordemos la arma de los Vespídez son F5 FP menos 2 daño 1 creo recordar F5 daño 1 si el Fp no sé menos 2 entonces cada uno te mete 2 tiros se puede llevar en unidades de 12 y la unidad sale a 130 puntos aproximadamente 132 porque 11 122 132 132 puntos una unidad que te mete 24 tiros a 4 más repitiendolo todo para impactar y luego te va a ver es una unidad que no es la panacea pero son un equipo de crisis para pobres se pueden dejar en despliegue rápido las dejas caer más adelante de la batalla turno 2 turno 3 que quieras quitar una unidad que está controlando un punto en ITC para hacer el puntuar más o lo que sea dejas caer se lo cargan luego se van a morir pero bueno es una inversión muy pequeñita y bueno se pueden tolerar no digo que se van a introducir y que sea la hostia pero puedes pensarte llevar la repidez con esta estrategia puedan pensar y vamos a ver rápido las 4 de los de los cruz con la cita amarilla exactamente ambushing predators que es por un command al final de la fase de carga de tu oponente una unidad de cruz carnivore hace intervención heroica y a 6 pulgadas si no te lo esperabas aquí están los cruz se mueren no lo quería decir porque está feo pero si o sea lo que quieres es morirte en el turno del otro o sea no adelantarle trabajo este estrategia más lo que le estás haciendo es adelantarle trabajo la siguiente es Hidden Hunters cazadores en las sombras podríamos decir la utilizas al comienzo de tu fase de disparo hasta el final de la fase de disparo de lo oponente la tiendula no es la tuya yo ah no si es cierto perdona que estoy tonto más una a la armadura y menos uno impactable si está en cobertura armadura de 4 si y menos uno impactable bueno una una estrategia que es Pac Alpha para el Shaper si lo que lo que hace es que cuando avanzan o cargan los cruz a 6 de él tiras un dado de 6 extra y descartas uno uno no el más bajo uno porque a lo mejor quiere avanzar uno en vez de 6 y Raging Beast que me gusta mucho que es para los Crotox Raiders que la unidad máxima recordamos es de 3 que lo que hace es darle FP-2 a su puñetazo que bueno si pero es daño de 3 pero son dos ataques por dios y impactan a 4 no impactan a 4 si no me equivoco es que es que no te sirven ni de contracarga pese a la estrategia yo sigo sin beber los cruz pues si alguien le ha encontrado utilidad a estas estrategias por favor los comentarios siempre se agradecen pasamos con los 8 con los 8 con Farsight Bravestorm Brightsworn Shabbatoss Arrakon Oblotai Torchstar y Cabeza y Cabeza efectivamente vamos con ellos los 8 Antonio primero si quieres meter a los 8 que tienes que hacer pues primero comprarte un montón de mini muy chula si y convencionarla un poco pintarla de colorado de colorado y decir voy a utilizar un destacamiento super pesado o de Supreme Command un super pesado auxiliado de Supreme Command y voy a meter en un slot una unidad que vale 1120 puntos mismo que son 8 personajes y 14 drones si una unidad una una unidad vale ya empezamos mal 8 personajes puntúame si que pasa pues pasan muchas cosas por ejemplo que que no puedes llevar ni una reliquia no puedes llevar ni no puedes llevar sistemas prototipos no puedes llevar reliquias tu rasgo del señor de la guerra está predefinido porque te obliga a que Farsight sea tu señor de la guerra y te dice que si llevas a Farsight que si llevas a los 8 llevas a Farsight que no metas otro comandante Farsight en este destacamento o en otro claro por favor por favor Jacky el más de ti un poquito de decencia el rasgo de Farsight pues nada que hace interacciones heroicas y si carga le carga no hace interacciones heroicas repite todo para impactar impactado muy útil es muy útil impactado si es muy útil bueno que te da ese Farsight aggressive footing o sea andar rápido estamos utilizando estamos ya en lo del clave Farsight o sea los 8 no vamos a hablar de ellos esto es lo que vamos a hablar de los 8 si pues cabeza es que los 8 vamos a ver hay alguna armadura dentro de los 8 no 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 perdona perdona nada más que mirar la data de los 8 te duele la cabeza si es verdad esto no hay quien lo decifre pero es verdad hay alguna armadura que es interesante si pero claro eso lo compensa con otras armaduras que son pues por ejemplo hay un tío con dos lanzallamas si hay un tío con un fusión y un plasma la rícide que de base impacta 4 hola hombre la rícide de base impacta 4 si pero tío era un personaje era uno de los 8 ya pero es un casta de tierra una chaparraba si bueno un casta de chaparraba pero vamos a ver la cosa es el trafondo está muy bien jugarlo narrativamente tiene que ser la leche si y a mi me encantaría de hecho me encantaría jugar una lista con los 8 y unos cuantos castas de fuego para rellenar hasta los 1500 pero a nivel competitivo no lo vais a ver en la vida porque yo creo que no merecen la pena en absoluto los puntos que inviertes en ellos y estás pagando muchísimo peaje de cosas que al principio no llevarían así que los 8 no vamos a pararnos más en ellos porque es algo más para juego narrativo y más para fliparse que realmente una opción competitiva seria así que vamos a pasar directamente a las fuerzas de los enclaves si a las fuerzas de los enclaves muy bien enclaves Farsight hemos hecho esto un poquito fuera de secuencia porque los 8 son enclaves Farsight y por lo tanto se benefician de esto que vamos a decir ahora mismo entonces que te da exactamente vienen antes en el suplemento por algún motivo que te da ser de los enclaves Farsight lo primero una regla regla de juego competitivo comandante si tu ejército es veterano y estás jugando una partida competitiva no puedes incluir más de 2 comandantes por destacamento en un ejército Farsight y esto es importante porque en un ejército normal no puedes incluir más de 1 comandante por destacamento entonces los enclaves de Farsight te dejan llevar 2 en vez de 1 por destacamento lo cual puede ser guay porque puedes llevar 3 crisis y 3 consta por ejemplo son 2 hojas de datos distintas así que podría llevar más comandantes de los que normalmente en 3 destacamentos en 3 destacamentos podrían llevar 6 comandantes van a poder llevar 5 por Farsight pero Farsight no está obligado a llevarlo si lleva a los 8 pero no estamos hablando ya de los 8 los 8 están en el pasado ya está se han quedado ahí entonces puedes llevar 3 comandantes normales creo si deberías poder son 6 2 por destacamento son hojas de datos distintas con lo que el 0-3 se respeta al principio y los comandantes son muy buenos recuerda que al principio de edición las listas eran literalmente todo comandante con misil POTS y ya está eso era la lista ganas aggressive foot y no andar rápido exacto básicamente son gallegos yo reparto aquí para todos lados cuando resuelvo un ataque con una distancia que esté a 12 pulgadas o menos del objetivo cuenta como que tiene un marcador más el Facu Díaz del 40 vale venga no yo no he visto a mis padres follando cuenta cuenta como que tiene un marcador más recuerda esto es family friendly vale 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 venga estás venía arriba joder lo llevas a ver no te digo nada bueno las 6 estrategias más que traen no voy a contar las 6 voy a contar menos voy a contar 4 por eso las que me gustan cada vez veterano cuesta un common point o dos common point se utiliza solo una unidad de crisis o crisis bodyguards cuando cuesta uno y cuanto cuesta dos exactamente si la unidad es de 3 o menos cuesta un common si es de más de 3 cuesta dos common le aumenta la balística a 3 y la de armas a 4 vale está bastante bien si está bastante bien sobre todo porque tenemos en cuenta que hay una estratagema de enclavas far side de básica del códer que es cuando caen despliegue rápido más uno impacta claro entonces ya está y también tiene la de y también tiene la de los marcadores o sea lo puede hacer incluso en dos distintas porque esto es prepartida y podes hacerlo en más de una humildad ¿verdad? solo puede utilizar una humildad bueno tiene una humildad de crisis si una humildad de crisis bueno de crisis impactando a dos manos ninguna tontería sobre todo con el galding que le va a dar más defensive numbers una humildad de crisis se lleva un dolor de 5 va a utilizar en la fase de combate o en la fase de disparo de tu oponente hasta el final de la fase no hay dolor de 5 está bien bien además lo que dijimos al cambia un un chasui por un chabre le metes la armadura de iridio para que vaya a dos más si y ahí eso es con una reliquia que con un de estos que no hemos mencionado que es sustituye a un a un arma si y lo que te daba era si el airbox fragmentación si es un prototipo que te hace ignorar los FP-1 y-2 ahí está entonces le pones armadura de iridio le pones esta reliquia y está salvando a dos más ignorando menos 1 y menos 2 puedes tanquear con él y luego si te metes con algo que no es menos 1 o menos 2 se la pasa que salve otro y aún así tienes el noidolos y lo quisieses si 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 eso es otro combito que hay por ahí si está gracioso focus at fury un personaje repite para herir a disparo muy bien y dice vale está bien cuesta un comandante pero yo cojo mi comandante se pone detrás de tu de tu colega y te pega los 4 fusiones si ya repito para herir que normalmente a los personajes los hierro a dos más pero si me sale un 1 si claro no 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 está bien con una colstar una colstar una 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 un que mete un detrás más un fusión si o un comandante de ese de un colstar y te dice 4 fusiones hola esa sería una y otra firestorm que esta me gusta porque hace que que quieras ir contra aviones contra bombarderos tal recordemos que los bombarderos tienen dos misiles que dispara una vez por partida puede sobrevolar sobre gente y hacerle mortales y con este estrategma utilizar un comand por cada avión que designes lo haces al final de tu fase de movimiento y cada unidad a 3 pulgadas de cada uno de estos aviones si si paga un comand de este avión si paga dos de este y de este se pueden solapar si este avión está a 3 pulgadas si los dos aviones están a 3 pulgadas de la misma unidad pasa dos veces tira un dado por cada unidad enemiga a 3 a 4 más se lleva un de 3 mortales hace excepción para personajes dice que los personajes es más difícil impactarle no 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 eso normalmente las estrategmas de este tipo especifica que personajes es más difícil de colársela aquí no eso puede ser interesante eso puede hacer mucho daño eso puede ser mucho daño si veis a 3 aviones ahora y son en clave farsight tened cuidado con esto o sea a 3 aviones te han pintado de colorado hostia corre si si bueno te han pintado de colorado que vienen los rojos joder madre mía como ha estado hoy macho de verdad yo estoy así siempre joder que barbaridad vale nos quedan 3 reliquias y 3 racos de señor de la guerra de enclave farsight pues vamos a por ello vamos a por ello reliquia y racos de los enclave farsight la primera es mirror codex a 18 pulgadas repites para impactar si está disparando algo a 18 pulgadas o menos son comandantes ya impactan a 2 más si esto esto lo lleva un comandante exacto que ya impacta a 2 más y encima con un marcador tonto ya va a repetir los unos para que quiere repetir más es que no tiene sentido a lo mejor no estamos perdiendo algo pero yo no le veo ningún sentido yo canre roll de hit roll por los negativos a impactar no te dice pilot porque es el repetir bueno a lo mejor si a lo mejor si estás contra un eldar de a la y to que te pone menos 12 pues puedes decir mira este comandante con 4 misiles le pongo el mirror codex como una reliquia extra de las que no tienes que declarar 4 fusiones por el si vale con eso si lo veo vale pero normalmente no voy a pasar a la última después de con la del medio el nodo sísmico fibrilador si que es una reliquia que tu revelas una vez por batalla el inicio del turno de tu oponente y la activas todos los movimientos que haga tu oponente que comiencen o finalicen a 6 colgados del portador tiras un de a 6 por cada miniatura con un 1 se lleva una mortal si si modelo tu empiezas tu fase de movimiento estás a 6 del portador muevo esta unidad como comienza tira imagínate que también acaba así por lo que sea se está destrabando está moviendo por una carga tiras otra vez luego cargan le sale la carga tira otra vez hacen piling otra vez consolidaciones otra vez porque son move no te significa si enza move comienza o termina con lo cual el piling comienza y termina claro pero es comienza o termina end or move si o sea en la fase de movimiento se puede llevar 2 en la de carga se puede llevar 2 y en la de combate se puede llevar 4 starts or end es empieza o termina claro empieza cuando una unidad empieza su movimiento o termina su movimiento pero no empieza y termina es decir no pero lo empieza tiro lo termina tiro creo que cuando empieza o termina en plan de si empieza o termina el movimiento pero no cuando empieza y luego otra vez es como una espora vale siguiente no lo vais a coger nunca así que lo dejamos en el interrogante seguimos con el talismán de Arthas Moloch el portador se lleva una 5 más invulnerable y resistir a la bruja una vez por turno a lo mejor esto es un talismán del caos yo no creo que sea un talismán yo estoy viendo a una a una goskip con un talismán puesto que en realidad la armadura es terminada de un hechicero del caos la lleva ahí colgada podría ser me lo he encontrado podría ser me lo he encontrado me da gustito si me lo pongo así debajo de la lengua y es como chupar una pila como chupar la cremallera de la sudadera venga bueno siguiente y seguimos con los Warlock Traits con los tragos de señora guerra Bluetooth Through War la habilidad Bounding Knife es a 12 pulgadas y te sale a 4 más en vez de a 6 vale ya está vale eh Master of the Killing Blow si te reviento repetir para impactar contra personajes otra vez repetir para impactar chacho ya repito vale aggressive tactician Monka a 12 vale tampoco lo va a usar porque es bueno el caos el Monka bueno el Monka puede ser situacionalmente en el clave que si quieres poner a 12 para tener más marcadores o no bueno con eso ya hemos terminado los TAU se acaba impresiones generales de los TAU como jugador no nato de TAU que eres pues todo lo que diga va a ser mal dicho seguro mira yo esperaba que pudiesen darle lo que muchos jugadores TAU buscan que es variedad vale ahí no te has equivocado que querían algo que no sea tríptide se le puede dar si es tan efectivo como la tríptide no no seguramente no es parecido es relativamente casi igual de efectivo que la tríptide para compensar o que le sale de ahí no tengo otras tríptides quiero comprarme otra si para poner el cañón acelerador no se no se a lo mejor claro nosotros ninguno de los dos porque tu estás en proceso de pintado de ese ejército entonces todavía no tiene mucha soltura con él yo desde fuera solo conozco de jugar contra ellos y de jugar contra el tríptide entonces no tenemos ninguno conocimiento desde dentro seguro que todos los jugadores TAU que estéis viendo esto podréis dar un ensayo mejor que nosotros de hecho no lo podréis y aquí en los comentarios lo podéis decir pero en principio yo creo personalmente salvo que nos hayamos saltado algo que no cambia el paradigma de jugando TAU pero aleando a juguetes nuevos a los enclaves Farsight y a lo mejor algunos de esos juguetes nuevos son lo suficientemente interesantes como para plantearte tener otro estilo de juego distinto a la tríptida quizá habrá que explorarlo para todos porque esto lo he visto mucho es que los TAU se quejan de vicio es que si lo hacen todo muy bien pero tú imagínate que tú eres TAU no por la tristeza tú eres TAU porque te gustan los TAU estéticamente que le llevan tu coquín tu crisis o es que te obliguen si quieres ser competitivo a hacer taca 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 tres ríptides y treinta drones defensivos a lo mejor no te gusta y por eso te quejas que es totalmente es un poquito el caso quizá de los jugadores necrones en plan a mi es que me gustan los necrones y estoy obligado a llevar tres croissanes tres arcas y tres de moto o tres de destructores y quiero jugar más variedad pues el TAU un poquito igual lo que hacen bien lo hacen muy bien pero también estaría guay que pudieran jugar a otras cosas aparte de a eso muy bien perfecto pues eso es la review de TAU vamos a empezar con el Militarum Tempestum en un momentito muy bien empezamos con el Militarum Tempestum si como ya hemos dicho antes gran parte de lo que voy a decir aquí porque de nuevo estamos en el mismo en el mismo escenario que los TAU yo tengo Tempestum me estoy haciendo una fuerza Tempestum poquito a poco pero todavía están chapa de pintura entonces no tengo mucho rodaje con ellos hemos recurrido una persona que sí en este caso que es Showa que sí que ha jugado Tempestum entonces puede tener más ideas de nosotros entonces muchas de las cosas que voy a decir aquí es gracias a él así que Showa muchísimas gracias tío por igual que Rafa nos echó en su momento un habano con los Ángeles Oscuros pues Showa nos la ha echado con el Militarum Tempestum y vamos a ir con ellos vamos a ver nos han mandado desde la Escuela Progenia los apuntes efectivamente y vamos a ver lo que pasa con los Tempestus los Tempestus ya empezamos más o sea ya nada más empezar a hablar de los Tempestus ya empezamos con el pie porque ya hay una cosa que es carne de fac rules as written pese a lo que te dice el suplemento rules as written siguen teniendo la doctrina del Code Astra Militarum por ser Militarum Tempestus ¿por qué? porque lo que le han dado ahora es que les han añadido una nueva keyword que es Militarum Regiment ¿verdad? Tempestus Regiment y con eso accedes a las nuevas subfacciones de Tempestus pero no te quitan la clave Militarum Tempestus ni han cambiado el wording original del Code Astra Militarum que te dice que ganas el beneficio Stormtroopers que al hacerte al hacerte uno de estos regimientos extra entonces rules as written ahora mismo accedes a Stormtroopers además de otro regimiento esto es obviamente ahí a donde voy esto es obviamente no intencionado porque luego en los propios regimientos se especifica la regla Stormtroopers que tenían antes como uno de los regimientos dice coge una de estas dos primeras regimentales Stormtroopers Stormtroopers te redirige al Code y esta, esta, esta esta, esta dándote a entender que lo está sustituyendo ahora si quieres ser muy minucioso y quieres apretar las tuercas sí que es verdad que ahora mismo como no está reescrito el Code el Code Aguarde Imperial pues decía no, tengo Stormtroopers porque tengo la clave Militar Interpector y además escojo una de regimiento y si me dan la de Stormtroopers como una de las elecciones yo escojo una de estos pero sigo teniendo la otra por otra cosa obviamente dos veces y cada seis hace más, más impacto eso no podría porque son una regla con el mismo nombre y no se estaquea pero pero si hay otra que es muy parecida que sí podría entonces claro obviamente esta no es la intención no obviamente esto es una FAQ entonces vamos a tener en cuenta que Stormtroopers es una regla de que puedes escoger pero que no la tienes de base porque obviamente es carnet de FAQ ¿vale? si por encima vamos a ver los seis regimientos lo que te dan sí, primero también dejar claro antes de empezar con esas cosas que todas las órdenes y la orden personalizada repetir pareris contra monstruo y vehículos sigue estando ahí que eso no lo han quitado sigue estando en el Code Militarum los rasgos del señor de la guerra las reliquias especiales todo esto sigue estando ahí y eso es lo que tenían de antes vamos a hacer un breve resumen tiene el rasgo era rechazar a la bruja como si fuera psíquico exacto una reliquia que era tener una orden extra que sí sigue siendo muy interesante con las cosas nuevas y la estratagema de hacer unas lecturas de auspé a 12 pulgados ¿vale? sí entonces esas cosas las siguen teniendo ahí no se han perdido pese a que no vengan en este suplemento una vez que hemos dicho eso es decir que los Militarum Tempestus es una subfacción muy 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 reducida en cuanto a opciones que puede llevar solo hay cuatro unidades que tiene la Gatework Militarum Tempestus que son el Tempestor Prime la unidad de comando de mando de los Tempestus los exiones de los Tempestus y el Taurox Prime Prime el Prime no es normal entonces estos beneficios que vamos a decir tened en cuenta que se dan a muy poquita unidad y si quieres hacerte una unidad un ejército de Tempestus de Tempestus básico vas a tener que spamear muchas veces la misma opción es lo que hay yo por eso el ejército que estoy haciendo de Tempestus lo estoy haciendo como si fueran las tropas de tierra de una casa de caballeros imperiales porque eso da un poquito más de color y más de variedad que no sean todos esciones 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 guardia de mando guardia de mando guardia de mando de hecho seguramente si con la ultramarocía que tenía un poquito si entran en esciones era por eso por darle ese color entonces la unidad me estaréis diciendo no pero tienen las valquirias tienen las cosas eso es tiene otra no tiene militar un terpestus no tiene la clave militar un terpestus pese a que jueguen mucho con el militar un terpestus entonces las valquirias por ejemplo que es una unidad insignia de los Tempestus no se benefician de las cosas de los Tempestus salvo cuando hay algunas estratagemas que específicamente te mencionan valquirias valquirias o aeronáutica imperial para poder escoger la valquiria o el vultures eso lo pone el aeronáutica y el vultures porque hay otra nave que es de forje que el vultures que no es entonces muy bien una vez que hemos hecho esas aclaraciones sobre Tempestus vamos a pasar lo primero sobre los regimientos y ya ahí vamos a meter porque si no es muy confuso porque hay regimiento una reliquia un rasgo y una estratagema para cada uno va a ser muy confuso porque los nombres además son muy largos no vaya a quedas cuales entonces vamos a ir un regimiento y pasamos con su reliquia su rasgo no se que es decir lo que ganan los Tempestus llegan llevando doctrina regimental reliquia de regimiento rasgo de señor de la guerra y estratagema vamos a decirlo como hemos dicho si y luego ya al final dicemos la estratagema la estratagema básica así que vamos a empezar con eso regimiento y todas las cosas que lo acompañan en un momentito muy bien vamos a empezar con la bajona vale esto es la 54 de los Sian Jackals vale de los Chacales de Sian la 54 la 54 o la no entiendo por donde va la broma lo siento lo siento el ordinal ay déjame no voy a decir esto en ordinal no soy Sandre vale no se hablar en ordinales eh quincuagésima cuarta quincuagésimo cuarta quincuagésimo cuarta bueno whatever eh que te da esta cada miniatura destruida en disparo cuenta como dos efectos de moral las enemigas claro no las tuyas estaría guay creo que se caracteriza por ser muy cobardes se caracteriza por cortarse las venas si eh no entonces por eso vamos por la 54 no empezamos bien ya dices bueno se tendría que ser la reilla el rasgo y el y la estratagema deberían ser muy buenas para compensar esto no lo son vale vale lo mejor que tiene es la estratagema que por un CP tiene una unidad tuya un menos uno impactar siempre que no te disparen a mitad de rango menos vale a mitad de rango menos tío o sea depende del arma del enemigo pon a 12 si no pon a 12 claro no 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 me acaba de que me está disparando con los nipers pues te dejo disparar no me convence vamos a ver circunstancialmente puede ser poderosa para una tropa que deje en tu urgena de despliegue custodiando un objetivo sea más difícil que te la quiten dais porque los de en vez tú tienes armadura de 4 se ponen en 13 si tiene menos uno impactar a lo mejor puede ser situacional para eso pero en general no le veo mucha tal la reliquia una espada sierra no voy a decir nada más al respecto los dientes del perro si son dientes de cosas los dientes de terra los de marte y los del perro efectivamente y el rango del señor de la guerra es redesplegar 3 unidades la típica y tiene muchas facciones de redesplegar unidades quien tenga una reliquia así en su ejército por ejemplo yo tengo uno en un ejército va a salir dentro de poquito en el canal ya lo digo que tiene una de estas redesplegas es verdad que hay veces que es muy útil pero hay muchas veces que no la usa sobre el papel dice que bien puede hacer esto no se que al final no la usa bueno y así que veis un batallón barato de si nos quedamos de atrás como si fuese una tigia de todo el día de ese ventía no 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 porque es que si fuera que tienen un menos uno impactado todos como trae dice vale guay imagínate el CP lo que cuesta CP es la estratagema pero como rasgo de esto pues si lo vería en plan a mitad del rango de las armas de enemigas menos uno para impactar sería la peor dentro de los menos unos para impactar que hay pero aún así no merecería la pena y estos no merecen la pena simplemente no veo motivo para incógnitas de ninguna manera vamos a pasar con las águilas tetoideas las águilas teta 32 de las águilas tetoideas tetoideas tú dices los ordinales y luego yo dico el nombre yo he dicho el cardinal el ordinal dilo otra vez 32 de las águilas tetoideas 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 vale tetoideas vale tengo 12 años si disparas una unidad a mitad del rango los 6s sin modificar para impactar son un impacto adicional esta es como la de stormtroopers que tenían de base es exactamente el mismo wording salvo por la parte de sin modificar vale el wording normal es a 6 más lo cual combaba con estratagemas rasgos y tal que te daban un más uno para impactar como por ejemplo en el destacamento de vigilus defiant hay un rasgo que te daban a uno creo que era un rasgo que te daban a uno para impactar cuando caías de una valquiria entonces es peor que este porque como es un modified es peor salvo salvo que esté disparando algo con muchos penalizadores y tal pero por lo general es peor entonces una vez que le di un modo esto que es que eso que es vamos a no decir nada vamos a decir diferente vale que la base de stone troopers pero pero no es algo por lo que te llamen especialmente la atención la reliquia es una pistola en offset la estratagema es que por un CP un taurox puede repetir todo para impactar cuando está disparando a objetivos a 12 pulgadas o menos de taurox prime taurox prime si cuando diga el taurox digo taurox prime siempre esto si estás con un taurox a 12 pulgadas de algo a lo mejor no estás haciendo a lo mejor hay un problema a lo mejor ya tienes un problema gordo porque los tauros suelen ser apoyo a la realización o por lo menos lo eran antes porque con la con la original los tauros hacían impactos adicionales y con esta también hacían impactos adicionales porque no especifica infantería ¿verdad? no hacen impactos adicionales cuando están a mitad de rango entonces lo que te viene bien es llevar las armas de largo rango como los lanzamisiles como las cosas estas pero bueno a lo mejor puedes decir puedo llevar las armas que hacen esa duración muevo hacia adelante y como no dice repetir los fallidos sino repetir todo para impactar puedes con un tauro hacer un drifting tienes el menos 1 para impactar porque todas las armas que llevan son pesadas pero repites todo para impactar y a lo mejor más o menos por ahí y aunque lo hicieses como es un modified seats pues también te valdría luego entonces está curiosa ¿vale? y el rango de señores de la guerra es que las armas hosho a 6 pulgadas de él son FP-4 con los 6 sin modificar para él es un poquito como la regla shuriken ¿vale? es más o menos pero los hosho recordamos los hosho recordamos que ya tienen un menudo sí a lo mejor es demasiado puede ser a lo mejor es un poquito overkill a lo mejor no pero bueno no ganan mucho con respecto a Stormtroopers normales hay alguna cosa cuqui como el Tauro repitiendo todo para impactar y tal y cual cuando llevan mucho volumen de fuego a lo mejor te puede salir rentable con los impactos extras en general por los combos de más o menos impactar antes que llevar esto va a llevar la Stormtrooper va sí en mi opinión vale siguiente vamos con los 10 ordinales la centésimo trigésimo tercera leones de lambda gracias no sé hablar para eso he venido para leerle el número para leerle el número más uno a la FP de armas en disparo bueno siempre gusta tener más uno a la FP la verdad es que siempre gusta siempre algo no sobra sabes dices vale tengo un más uno a la FP siempre que dispare guay ahora a efecto es como ignorar cobertura casi casi es un poquito mejor es mejor que ignorar cobertura porque se puede estaquear no solo porque se puede estaquear sino porque alguien que está fuera de cobertura le están metiendo el número muy bien entonces el Warlord Trait es que a 6 pulgadas repiten los unos para impactar en disparo porque esto es bueno porque esa orden es que te ahorras vale aunque también te digo hay una configuración de inquisidor que te puede dar repetir los unos para impactar con infantería y no está fuera de lugar en un inquisidor en una fuerza de tempestas no puedes llevarlo y te ahorras no solo te ahorras la orden sino que te ahorras también llevar a este tío o aumentar la burbuja y además lo puedes utilizar con cualquier regimiento y no solo con este vale el siguiente por un CP las armas de hot shot hacen mortales a 6 sin modificar para herir solo una unidad vale solo una unidad no todo el ejercito vale la reliquia si me gusta claro que hay gente de papel pero bueno la reliquia es que da una 5 más invulnerable a todo lo que hay a 6 pulgadas del portador entonces esto en un castillito de Taurox si pues lo hace un poco más resistente puede estar cuqui vale muy bien y un poquito más entonces pero que ya te digo que metes un un bestial a imperio y ya lo haces este está bastante bien bestial a defensor si este regimiento la verdad es que está bastante bien no es el mejor en mi opinión el mejor creo que el siguiente si pero pero es un regimiento que te podría plantear llevar siguiente la cuadragésimo tercera de dragones y otano gracias más 6 pulgadas a las armas de fuego rápido vale esto porque es muy bueno es muy bueno porque y esto yo no me había dado cuenta ves cosas de todavía no tener rodaje con Tempestus los hot shots las guns las fusils o como ellos se llaman son las 18 pulgadas eso significa que los Tempestus que son una fuerza de despliegue rápido por naturaleza ya sea desde Valkiria ya sea desde DR directamente su fuego rápido es 9 no llegaban a disparar a fuego rápido cuando caen si y era como estoy cayendo despliegue rápido cada tío hace un disparo si le echo la orden de primera línea de fuego segunda línea de fuego dos de repente los dragones y otanos lo que hacen es más 6 pulgadas al arma de fuego rápido ahora ya llegas al fuego rápido eso significa eso está multiplicando por dos tu eficacia de fuego con armas de hot shot y eso es muy muy bueno porque ahora veremos que las armas de las hot shot se han revalorizado porque hay algunas estratagemas que la hacen bastante buena tenemos modificadores al herir y modificadores a la fuerza luego en las estratagemas así que este regimiento yo creo que es el mejor yo creo que es el que más se va a jugar y sobre todo cuando lleven mucho hot shot y también incluso para los plasmas que es la arma por excelencia de los tempestus hasta ahora también le da versatilidad porque de repente su fuego rápido es a 15 pulgadas en vez de a 12 entonces te llega para tarjetar unidades que estén un poquito más lejos te llega para la hace más versátil aumenta el rango de amenaza incluso para los fusiones tiene otras 3 pulgaritas de rango de fusión ahí y luego veremos que hay no porque la fusión no es fuego rápido es verdad cierto no he dicho nada cierto vale entonces en general lo hace más versátil y hace las hot shots que los hot shots realmente den miedo den miedo vale entonces su reliquia vamos a super por encima es una pistola de plasma pistola 3 ya está si y luego el rango del señor de la guerra selecciona una unidad a 18 pulgadas y la que están a 6 pulgadas ignoran cobertura lo cual puede estar bastante bien porque como uno de FP extra en ciertas situaciones está guay ya si tienes FP menos 2 ignoras cobertura y no la cobertura sobre estos eliminadores ya no tienen capa y no la cobertura sobre este igual que tienen cobertura claro es circunstancialmente bastante bueno y por un command point una unidad hace overwatch a 4 más de nuevo con el rango ampliado de fuego rápido hace que cuando te carguen va a estar a fuego rápido casi siempre en general bueno casi siempre no siempre porque a 12 siempre antes te lo podían medio esquivar un poquito aunque se tenían que poner más de nuevo si tomas de DDR no podía hacerle fuego rápido con estos sí entonces puede ser situacionalmente poderoso yo los IOTANO me parecen los mejores y también son los mejores para hacerte un destacamentito barato con ellos porque la arma base es la que potencian entonces puedes llevar simplemente Tempestor Prime Comisario y 5-5-5 y ya te sirven para caer en DR quitar alguna capa lo que hemos dicho antes de los PESP esas unidades que caen en turno 2 turno 2 turno 3 y te quitan a alguien de un objetivo y se lo quedan y luego tienes que atraer tropas ahí y no sé qué sobre todo en ITC para puntuar más tener unidades así siempre gustas de pide rápido que en un momento dado te sirvan para controlar puntos de la mesa donde has perdido un poco el control o cuando ya las capas de cebolla se han dispersado un poco por la mesa o han muerto está muy bien a mí siempre me gusta llevar una o dos unidades de despliegue rápido de este estilo para asegurarme asegurarme puntos sobre todo en ITC está bastante bien la siguiente para mí es la que le da más color de Tempestu a todo sí que son los la 45 de Águilas de Cápicas podríamos decir Cápicas Eagles efectivamente que es la infantería no tiene ojo infantería no tiene penalizadeo por mover y disparar armas pesadas además cuando bajas de un transporte tiene un más uno impactar esto la verdad es que es muy Tempestu es muy muy Tempestu hay sobre todo esto revaloriza un arma que es la Hot Shot Boligán que es un arma pesada que no se utilizaba antes por eso porque era pesada normalmente vas a caer en DR ya vas con un menos uno impactar eso ya te plantea un problema sin embargo esto las Valkirias cuando caes de una Valkiria cuando desembarcas de un Tauro puedes desembarcar con una de estas armas pesadas y disparar con la Boligán simplemente caigo con los plasmas tengo más uno impactar no exploto no exploto efectivamente ya había otras formas de dártelo pero esto es para todo el ejército es una regla de destacamento entonces en este destacamento lo que vas a llevar es todos los plasmas vas a llevar unidades de veteranos de veteranos de Command Squads con cuatro plasmas que puedes llevar son mínimo de cuatro y puedes llevar todos con plasmas y por cada Tempestus Prime puedes llevar una entonces como tienes dos Tempestus Prime ya llevan dos puedes meterlo en una Valkiria ponerlo donde quieras caer porque las Valkirias son de los pocos vehículos de juego que puedes desembarcar después de mover otros son los Impulsos los Arlequines también tienen otra cosa pero es de las pocas cosas luego veremos que hay una Estrategma que comba muy bien con esto entonces la verdad es que esto para un destacamento basado un destacamento plan mero es quizá la mejor ¿vale? quizá la mejor y una vez que hemos terminado con esto nos falta una más que son la novena esta si lo sé de Gorgora la novena de Gorgora y Otana hemos dicho la reliquia de Capicules y hemos dicho la reliquia ah creo que no es verdad no lo hemos dicho es que hemos parecido vale reliquia se impacta en Overwatch con una unidad de 3 pulgadas del Warlock los enemigos cargan la mitad redondeando hacia arriba entonces reducir una carga a la mitad siempre mola situacionalmente este señor que está custodiando los Taulots por ejemplo situacionalmente puede ser poderosa aunque con él si a 24 pulgadas el rasgo del señor de la guerra es que a 24 pulgadas puedes tirar órdenes desde transporte esto es muy muy bueno sobre todo en una en una fuerza aero transportada porque puedes dejar no tienes que exponer a tu señor de la guerra lo puedes dejar cómodamente montado en su Valkiria dando órdenes desde ahí ponerle alta bajada a Valkiria efectivamente muy bueno este rasgo del señor de la guerra es de los mejores sobre todo cuando los Tempestor Prime con Vados de la manera correcta pueden dar una cantidad de órdenes abrumadoras porque entre la orden que da ellos el Command Road la reliquia de una orden adicional por un CP puedes tirar otra orden puedes tirar hasta 4 órdenes y lo haces no solo desde la seguridad de un vehículo sino que mides desde la peana del vehículo entonces el rango es mucho más grande de las órdenes me parece un rango muy muy bueno y por un luego la estratagema por un CP si mata una unidad en el siguiente turno si la unidad más cercana si mata una unidad cuando te disparen esa unidad si es la unidad visible más cercana del enemigo menos un impactante si circunstancial pero oye puede ser poderoso puede estar bien vale muy bien entonces esos son se han puesto nerviosos porque como el siguiente ordinal si sabe decirlo claro si si ya tenía ganas 55 de la Águilas Capica de las mejores y luego la última que hay a donde voy la novena de la Gorgona y Otana lo que hace es que si dispara a la unidad más cercana los 6 es sin modificar para impactar es un ataque adicional de nuevo es una derivación de la misma regla especial que los ¿qué? ataque no impacto si para impactar si un impacto adicional lo específico que tiene es que no necesita estar a mitad de rango como el Stormtroopers y el otro regimiento que hemos mirado antes entonces te da más versatilidad puede utilizarlo en armas más a larga distancia quizá pero en fin luego el rasgo del Señor de la Guerra es que cualquier psíquico que castee poderes psíquicos a 24 pulgadas del Señor de la Guerra se come peligro en cualquier resultado de doble que es algo también que se está poniendo cada vez más en boga situacionalmente poderoso de hecho su reliquia es una pistola Volter bendita podríamos decir incluso de la de silencio y demás 12 pulgadas fuego rápido 1 5 menos 2 2 que puede disparar a psíquicos y dace daño 3 a los psíquicos si y por un CP una unidad que caiga desde despliegue rápido puede hacerlo a 5 pulgadas de unidades enemigas lo cual también está bastante bien por lo mismo que hemos dicho antes las 8 te están a fuego rápido y tal no, no es de DR directamente no por la Valkiria aquí no tiene que haber una Valkiria involucrada que también está bien porque no te la pueden derribar antes de que lleguen a donde tienen que llegar muy bien entonces con esto ya visto vamos a verla no puedes cargar después de con esto visto vamos a pasar al resto de estratagemas que nos quedarían si, vamos a pasar al resto de estratagemas que hay unas cuantas para Tempestus y otras para y otras para otra gente de las generales de la flota para Valkiria para cosas así así que vamos a por ello en un momento muy bien vamos a empezar con las estratagemas son ya hemos dicho las especialidades del regimiento entonces vamos a hacer una selección de las más interesantes de acuerdo vamos a empezar con todas como siempre todas no ser que diga lo contrario cuestan un CP vale entonces la primera es eficacia bocajarro vale esta es bastante buena porque lo que hace es que las armas hotshot a media distancia ganen un más uno a la fuerza está muy muy bien sobre todo si lo mezclamos con los dragones que eran los que van a estar a mitad entonces comba muy bien con esa y coño el gran problema que tienen las hotshots que tienen fuerza 3 ya las pones en fuerza 4 ahora ya puedes plantearte cosas sobre todo hay una orden también que te da repetir para ir contra monstruos vehículos de los temperos exacto ya no ir contra casi todos los vehículos A6 A5 otros de R6 y R7 si si y puedes quitar de en medio masilla de forma bastante más eficiente con primera línea de fuego segunda línea de fuego también comba bastante bien así que ahí está eso la siguiente obediencia incuestionable que por un CP pasan moral automática si estás a 12 de un prime o un comisario que está bastante bien si porque normalmente tú vas a llevar las unidades de tempestus los vas a llevar de 10 para poder tener los 4 plasmas en la unidad 4 armas especiales porque pueden llevar 2 armas especiales cada 5 entonces vas a tirar muchos chequeos de moral entonces si puedes pasar más fácilmente los chequeos de moral por un CP solo en vez de 2 que es lo que cuesta la estrategia más base incluso esta en una y la de 2 a otra porque normalmente a lo mejor te quitan a los 6 que tienen las hotshots y te quedan los 4 plasmas y quieres conservarlos claro entonces claro vas a tirar tu estrategia más de 2 pues con esta tiene otra forma de ignorar moral esto normalmente los efectos que ignoran moral no se tienen muy en cuenta en estrategia más porque es muy raro tirar moral pero en el caso concreto de los tempestus si que sale más a menudo de lo que de lo que de lo que esperaría siguiente despliegue preciso esta está muy muy bien porque selecciona a un volador de aeronáutica imperial exacto y que normalmente va a ser una valquiria pero también puede ser una vulture creo que también tienen capacidad de transporte y puede bajar a 5 pulgadas de unidad de enemiga en vez de a más de 9 pulgadas no tienes que tirar para ver si te matas cayendo que es la hostia también hay una estratagema que hace más o menos algo parecido en el deshacenamiento de vigilus de falla pero era sobre una unidad lo bueno de esto es que sobre el vehículo y todo lo que baja de ese vehículo la estrategia no sabe muy bien pero tú decías vale va la unidad de mando y el tempestor claro es que vas a llevar seguramente dos unidades de mando incluso imagínate que lleva una unidad de mando y el tempestor prime se la tira la unidad de mando y luego el tempestor te saca con uno claro efectivamente esto para esa valquiria que lleve dos unidades de mando con plasma y el tempestor prime pues ahí está muy bien y permita saltar al contrario que es la estrategia más propia del último deshacenamiento que he visto de la quinta de la corgona creo que se llamaba novena de la corgona novena si novena de la corgona te permite saltar cosa que la otra no te permitía con lo que puedes como son tropas de línea de los tempestores normales puedes meterlo en un objetivo o lo que sea vale está bastante bien robar un bocata en un momento dado muy bien vamos a pasar con contramedidas avanzadas que es un CP y se activa a ojos antes de la batalla exacto se la va a una valquiria y aunque esté en hovering no pierde la regla hartujita esto es muy bueno porque una vez que han dejado la carga muchas veces va a querer pasar a hovering para poder disparar sin penalizar tabalítica y reposicionarte también y no pierde ese menos uno a impactarte que la hacen un vehículo fiable con sus 12 ida su R7 creo que tienen entonces era una putada perder el menos uno lo malo que son puntos que pagas de antemano entonces si tú empiezas la partida empieza el otro y te la destruyen es un CP que has pagado y no ha utilizado para nada entonces depende de la pendiente depende de la partida va a querer utilizarlo o no pero en general bastante bueno y además puede utilizarlo en más de una valquiria eso te hará otro punto bueno siguiente por un CP un oficial de la flota puede medir para sus habilidades desde unidades tempestus con box y las mortales la hace no creo que merezca la pena porque tienes que pagar los boxcaster y tal solo para poder utilizar esta estratagema creo que es circunstancial pero hay que pagar esos boxcasters que muchas veces a lo mejor no quieres pagar siguiente la progenie del conflicto esta es muy muy buena y lo que hace es un warlord trade extra con tempestus esto lo vas a querer porque hay varios warlord trade muy jugosos especiales de regimiento y también hay warlord trade base de los tempestus y de la guardia imperial porque recordemos puedes ponerle gran estratega por ejemplo que va a querer a lo mejor llevar entonces un warlord trade adicional siempre viene bien y siguiente tenemos golpe contundente si destruye una miniatura con una esta estratagema la hecha cuando destruye una miniatura de una unidad enemiga con una unidad con la palabra clave aeronáutica imperial entonces una vez que lo ha destruido avanza y carga la mitad y tiene menos uno a impactar la unidad de la que ha destruido un modelo solo por 12p esto sirve está bien porque sirve tanto unidades de asalto cargar la mitad imagínate si mata a un genestealer esa unidad avanza a la mitad y carga la mitad y ya los genestealer dicen ay o incluso contra una unidad de disparo a larga distancia unos aniquiladores con 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 rotativos a los que no lleva a matarlos pues dice venga pues por lo menos tiene un más uno para impactar ya está impactando a cuatro contra en fin dar un menos uno para impactar siempre gusta y bueno lo hacen menos móviles que lo que tenían es que mueven e ignoran el penalizado pues ya te mueves la mitad ya te ganan otras pulgaditas por un lado si avanza en la mitad si esta avanza en la mitad si es cierto avanza en la mitad bueno esta ahí es bien tenerla en cuenta son dos cp es carilla entonces tienes que saber cuando utilizarla yo creo que el ejemplo de los genestealer es el mejor que puede utilizar una unidad así que es muy veloz y te carga ya unos aberrantes del culto genestealer cualquier unidad de carga va a estar bastante bien aberrantes que si no me equivoco se mueven ocho y cargarían doce sería 6 con ponerte a 7 y 4 13 pulgadas ya no te carga y por último tenemos Killzone vale que es mi preferida me gusta un montón porque hace que las armas hotshot pasen a ser un arma fiable no como eran hasta ahora que pagabas las justas y porque necesitabas pagarlas para poder llevar los plasmas que era lo que se utilizaba antes sobre todo es masuna o erir en disparo contra una unidad donde hayan matado a alguien antes con otra unidad entonces y es con hotshot solo creo recordaría cerrar libro así que no lo puedo comprobar si se cerra el libro no se puede volver a abrir no se puede eso lo sabemos todos si entonces cuesta solo un CP y es básicamente coger a una unidad enemiga y reventarla ya hemos visto algunas estrategias más que van de este palo los caballeros grises también tenían notas parecidas y me parece muy bueno un más uno al erir siempre no habla de hotshot no habla de hotshot cual es si pues mira mejor todavía porque los plasmas siguen funcionando los fusiones siguen funcionando así que killzone por un CP muy muy bueno hay por ahí una pistola no me acuerdo en que regimiento que hacía heridas mortales a lo mejor no es tanto la pistola 3 no sé de qué regimiento era pero a lo mejor no es tontería porque puede meter con la pistola esa y luego activar de la águila hasta toda idea sí la dos pulgada pistola 2 fuerza 3 y si impacta es una mortal sí entonces podría verse sí eso lo que va a querer es con una escuadrita pequeña hacer una herida y ya con el resto perfecto muy bien pues con esto vamos a pasar con las conclusiones de los terpestus y un momentito muy bien pues los terpestus ¿cómo se han quedado? pues la verdad es que para ser una facción tan pequeñita porque es que realmente tienen cuatro unidades literalmente pues se han quedado pueden darle bastante personalización se pueden jugar de varias maneras aunque en mi opinión tenemos dos regimientos que son mejores que los demás que no os voy a decir los nombres porque no os vais a acordar de cuál es cuál pero el de más 6 pulgadas al rango de las armas de fuego rápido y el de más 1 impactada cuando desembarcas ese a mi me parece súper trasfondístico o sea súper bonito con el trasfondo era más 1 cuando desembarcas y menos y sin ignorar penalizadores por pesada y no las penalizadores por pesada esos son los dos ganadores a mi me gusta más el de más 6 pulgadas al rango por aquello del fuego rápido con los hot shots a mi por color obviamente no es lo que siempre utilizas en mesa pero si una cosa es para los hot shots otra cosa es para los plasma esas dos son las mejores pero se ve que puedes jugarlos más o menos de diferentes modos tienen bastantes herramientas pese a tener esos cuatro unidades solo puedes tener diferentes herramientas para diferentes cosas y le han dado sobre todo vida porque antes era plasma, plasma, plasma plasma, plasma y ahora a lo mejor pues te puedes plantear incluso también José Boligán José Boligán te puedes plantear destacamentos pequeñitos dentro de un ejército de Astra Militarum porque además recordemos que todos los poderes psíquicos que tiene el Astra Militarum se los pueden echar a los Tempestus pueden coger los rancos del Señor de la Guerra pueden coger algunas reliquias pueden utilizar Estratagemas también algunas Estratagemas del Astra Militarum entonces algunas no todas porque no tienen regimiento con Militarum que es otra cosa pero en general yo creo que se han quedado bastante bien hay un par de combos que ya lo hemos mencionado más o menos de pasada pero por recopilarlos aquí en las conclusiones los vamos a volver a mencionar que es la unidad de 10 ciones con rifles hotshot podemos darle la orden de primera línea de fuego segunda línea de fuego luego podemos darle la Estratagema eficacia a Bocajaro que le da más una a la fuerza y luego podemos darle el más una alerir Killzone y se ponen en tíos que pasan de un tío que siempre irían a 5 más de repente están hiriendo a Mech o sea a Marine Equivalent a 3 más y con FP-2 que te pueden y además pegando 4 tiros porque aunque caiga que vender estamos en el regimiento que te da más 6 al rango fuego a la vida 12 entonces de repente puedes tortearle la cara a unos intercesores o a una unidad eso Mech una Marine Equivalent puede hacerle mucho mucho daño tenemos también destacamentitos baratos ya lo hemos mencionado los gustos de un par de Tempestos un Tempestos y otro CG barato como por ejemplo un Lord Comisario o algo así o un Psycho Prime por si quieres poder negar algún poder un Primar Disciker o algo así y 3 unidades pequeñitas de Ciones para caer en despliegue rápido turnos 2-3 capturar objetivos y con estas estratagemas les dan la vidilla de que sean útiles de que puedan hacer fuego rápido desde ER de que puedan aumentar a lo mejor eso si son de rascar puntillos de mando hacerlo de los de a lo mejor de vez en cuando tengo un menor uno que me dispare si podrías también y luego tenemos la opción mecanizada que es los Capic Eagles con varias escuadras de mando en Valkiria con plasma en todos lados y tiene un más uno para impactar tiene las Hoshosh Boligans que pueden moverte y no recibir penalizadores a lo mejor tiene la escuadra de Hoshosh Boligans metida en Taurox las de plasma en Valkiria para que todo tenga lo de desembarcar más uno impactar que impactaría un ejército entero impactando a dos más y en fin te pueden salir cosas curiosas yo creo que lo que he dicho antes de pasada creo que esta gente comba muy bien con el inquisidor que tiene el rasgo del señor de la guerra de repetir los unos para impactar porque te libera muchas órdenes tenerlo en tu Valkiria metido ese inquisidor baja le da el aura de repetir los unos para impactar contra infantería imperio y te ahorra la orden de repetir los unos para impactar y puedes tirar primera línea a fuego segunda línea a fuego puedes tirar lo de derribar puedes tirar todas las órdenes del astramilitarum sin tener que estar preocupante de tengo que gastar tantas órdenes en darlos más unos para impactar o directamente llegar al regimiento que te da es que puedes poner adicciones impactando a dos más repitiendo a los unos sí, sí, sí por supuesto pero muy fácil así que en general yo creo que los tempestus le han dado un buen lado de cara le han puesto unas reglas que lo hace que se sostengan tanto que se sostengan como facción propia y puedan dar guerra como que sean efectivos mezclándolos con otras tropas de imperio lo cual me da esperanzas para los custodes de hecho de nuevo mis dos centavos van a revisar la ejida del emperador la regla y van a darnos sus facciones o este es escudo perdón pues una vez que este suplemento mi da porque ya ves este boco ha salido larguísimo seguro y solo hemos revisado dos de las facciones que estamos comentando intentaré secuestrar aquí que para comentar las otras dos el Astra Militar Uniel que es también parte de los tempestus muchas cosas seguramente nos referiremos a los tempestus en ese boco revisor y el culto genestino yo creo que en el Astra metan algo para los grates si hay cosas ya en el preview ya se vio que había cosas para los grates si bueno si las tratas de de guardaespaldas así que cosas hay y nada aquí desde aquí hemos terminado con nosotros espero que os haya gustado este boco que os haya servido para estar más o menos informados de las cosas nuevas que podéis ver sobre el tablero y de nuevo como siempre si os gusta lo que hacemos patreon.com barra di games spain tenéis un informe de batalla adicional cada semana cada lunes por el equivalente a 4 dólares cada vez que viene a ser unos 3 euros y medio un poquito más y tenéis un tier por encima el tier sorteo donde podéis obtener un Star Collecting vuestra elección cada mes un sorteo así que nada desde aquí eso es todo por nuestra parte espero veros en el siguiente boco emisor o en el siguiente vuelo de batalla hasta la próxima o en el siguiente Gracias por ver el video.